¿Qué es la crisis de justicia y de inseguridad? ¿Qué es la crisis de justicia y de inseguridad? ¿Qué es la crisis de justicia y de inseguridad? ¿Qué es la crisis de justicia y de inseguridad? ¿Qué es la crisis de justicia y de inseguridad? ¿Qué es la crisis de justicia y de inseguridad? ¿Qué es la crisis de justicia y de inseguridad? Es tiempo además de revisar en qué estamos gastando. Hay un crecimiento muy fuerte del gasto público, sin embargo vemos que es gasto improductivo, es gasto que se despilfarra y que no tiene ningún impacto en la economía real. Es tiempo que revisemos los proyectos, los programas para que sí tengan un impacto en la actividad económica. Es tiempo también de cambiar las prioridades. Si tenemos a una población que está en su mayoría en pobreza, pues no va a haber posibilidad de que tengamos un mercado interno, dinámico, activo que impulse a nuestra economía. Que independientemente de lo que ocurra en el exterior tengamos una fortaleza propia, tengamos un motor propio que alimente todo el aparato productivo. Vemos grandes manifestaciones, vemos grandes protestas, vemos una gran movilización por parte de la sociedad civil y el PRD ya no está al frente. El PRD incluso es parte del problema. ¿Qué se necesitaría hacer? Pues iniciar un proceso de renovación profundo desde la base, muy similar al proceso que dio origen a este partido, a la fundación de este partido. Pero desafortunadamente la dirigencia piensa que es una crisis menor que puede resolverse con componentes entre las tribus. Es un proceso de deterioro que ya tiene algunos años en el partido y que hoy nos hace crisis y que nos lleva a una pérdida de legitimidad frente a las causas de las mayorías. Si el PRD no inicia un proceso de renovación para volver a ser el partido que encabece las causas de las mayorías, se va a convertir en un partido marginal o en un partido satélite del PRI. Tiene que haber un combate frontal a la corrupción. Aquí en el Senado de la República vamos a proponer medidas mucho más agresivas en el tema de corrupción. El presidente no tiene imaginación, no tiene ninguna iniciativa en ese tema, no tiene ningún interés. Para él es algo cultural. Vamos a proponer que sea utilizada la figura de extinción de dominio para casos de corrupción. En aquellos casos donde no concuerde el ingreso de los funcionarios públicos con la cantidad de activos que tenga, deberán ser confiscados y deberán pasar a manos del Estado. Tal como se hace en materia de delincuencia organizada. Creo que es algo que tenemos que cambiar. Es el gran cáncer de nuestro país. Y si no hacemos nada, vamos a ver su peor metástasis en la reforma energética. La ley de extinción de dominios es precisamente para atacar el patrimonio de la delincuencia. Debe ser utilizada también esa figura para actos de corrupción. Además de que todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos tienen que ser obligatorias y debemos tener un tribunal autónomo y con capacidad de ejercicio de la acción penal para que podamos combatir de manera eficaz la corrupción. Porque el sistema de la unición de cuentas en nuestro país está completamente roto y prevalece la impunidad en todos los niveles de gobierno. También llegó la hora de que aumente el salario en términos reales. El salario mínimo ha sido el ancla de la estrategia inflacionaria a un costo tremendo. El salario ha perdido un 75% en los últimos 30 años de su poder adquisitivo real. Tenemos que romper ese mito de que si se aumenta el salario por encima de la inflación puede generar una crisis, puede generar problemas de productividad, aumento de la inflación, crecimiento desordenado de precios. Eso es absolutamente falso. No va a haber mercado interno si la gente no tiene dinero. Si no se aumenta el salario por encima de la inflación, cuando menos en el 2015 para recuperar lo que se perdió en el 2014, nuestra economía nunca va a poder romper ese espasmo económico en el que está metido. Y es tiempo también de revisar todas las obras de infraestructura, que se hagan de manera transparente y evitar que se vaya por el caño de la corrupción la mayoría del presupuesto público. Entonces, que se le quiten los activos a los funcionarios públicos que no puedan explicar su origen.